¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, pues vamos a hacer un ball opening, vamos a abrir balones, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué empezamos aquí? Pues por lo que estáis viendo, porque con representantes me he fichado a Donnarumma, 18 añitos que tiene, me llegó en el nivel 1, ya lo tengo en el nivel 27, quería presentaroslo, quería que contase dentro como de un fichaje, ¿no? En este vídeo, aunque no os pongo el momento en el que lo saco, porque no lo guardé, pero aquí tenéis a Donnarumma, ahora mismo mirad qué números tiene ya, con 81 de media y tiene ya 94 de reflejos, 89 de cobertura, 85 de despejar, 87 de atajar, 88 de capacidad de portero, tiene 7 de regularidad y trayectoria en picado, este portero lo tiene todo, puede evolucionar todavía muchísimo más, mirad hasta qué nivel, hasta el 82, Este va a ser el portero del año, vaya, Donnarumma es el primer jugador que llega a mi equipo juntando representantes, he hecho algunas pujas en las subastas y tengo una noticia, tengo una sorpresita, no es el único que llega a mi equipo de esta manera, a continuación vamos a ver cuál es el segundo jugador que llega mediante esa técnica. Vaya pedazo de jugador que voy a fichar ahora mismo, antes de empezar el baloperín, antes de empezar el baloperín, estáis viendo dar vueltas bolas de plata, ¿no? Diréis, pero joder, que es una bola de plata, ya, 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 una bola de plata, vais a ver lo que voy a fichar, una bola de plata que es espectacular, es la mejor bola de plata que hay en el juego seguramente, Ahí veis, esas botitas rojas, ¿y quién es? Es Predator, es el de Predador, es Renato Sánchez, viene con nivel 1 pero puede llegar hasta el nivel 71, tiene 20 años y es una pasada lo que puede evolucionar este jugador. Vamos a echar un vistazo rápido a lo que acabo de fichar, esto es Renato Sánchez con nivel 1, fijaros lo que es Renato Sánchez ya con nivel 30, 30 si tienes suerte, si te toca en un representante, es al nivel que te llega, ahí estáis viendo los números que tiene y la barra, todavía lo que le queda por poder mejorar, prepararos porque ahora vamos a ver lo que es Renato Sánchez con nivel 71. 71, aquí lo tenéis, esta es la meta, 90 de media con nivel 71, fuerza explosiva 93, velocidad 88, potencia de tiro 88, recuperación de balón 88, defensa 87, body control 91 para poder girar rápido y ágilmente, contacto físico 92, es una roca, resistencia 91, aguanta todo el partido como un toraco, regularidad 7, este jugador siempre está bien, además tiene cañonero que es la habilidad con el R2 que las enchufa mejor, espíritu de lucha, tiene tendencia al regate, buen pase, es que lo tiene todo. Ahí está mi querido Renato Sánchez, comencemos pues el entrenamiento intensivo de este nuevo crack. Y esto para empezar, ahí tenemos, ha subido del nivel 1 al nivel 26, ya tiene 78 de media, vamos a entrenarle un poquito más. Ahí está, otros 10.000 puntitos de experiencia, se va a quedar con nivel 28 de momento y una media de 79. Hemos empezado con fuerza, con potencia este vídeo, con Donnarumma, la llegada de Renato Sánchez y ese entrenamiento intensivo, dos cracks para mi equipo y ahora vamos a ir con la apertura de 10 balones. Voy a empezar abriendo estos dos de National Team Stars de nivel 1, que lo tengo de la semana pasada. Vamos con el primero de los balones, a ver si hay suertecita, esto es para el aperitivo, esto es los entremeses, ¿no? Vamos a ver, baloncito de plata, no tiene ni siquiera intro, es Seferovic, un viejo conocido de mi querida Real Sociedad. Pues ahí llegaba Seferovic al equipo, recordado por las fiestas que se pegaba por aquí en mi ciudad, en San Sebastián. Y vamos a ir con la segunda apertura, vamos a ver si hay un poquito más de suerte y toca algo un poquito... ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Qué cerquita! A ver, ¿qué viene? ¿Cuáres más? Es un cuáres más, lo que pasa que, bah, nivel 1 es que no merece ni la pena entrenarlo, ¿no? Yo creo. Me acabo de dar cuenta, si no me equivoco, cuáres más del Pechictas, así que me he quitado uno de Champions. Mira, no está malo, ya hay que mirar el lado positivo. Ahora vamos a empezar ya con el representante propiamente de esta semana, que es el Best of September. Vamos a ir con este de nivel 1, ya he conseguido los dos del desafío versus Com, este y este. Y como sabéis, hay tres representantes más que se pueden conseguir con el desafío en línea, pero hay que ganar tres partidos seguidos, que no es cosa fácil. Bueno, vamos con la apertura primero de este. ¿Qué ha dado? ¡Olé! 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 ¡Vamos a ver si se menea o no se menea! No se menea, no pasa nada. ¿Quién es este hombre? ¡Es Mr. Proper! Del Brickton al joven Albion. El señor Don Limpio, para los más jóvenes. Bueno, ahora es el momento en el que empiezo a gastar GPs. Vamos a abrir cinco balones de los mejores de septiembre, pero que ya vienen en nivel 30, ¿eh? Ojito en nivel 30, y son jugadores estos de los mejores de septiembre. Están casi todos los buenos, no está pistando Ronaldo, pero yo ya lo tengo. Pero ahí están los cracks, y luego aparte jugadores como Mbappé, Werner, o sea, jugadores que son la hostia. Cinco balones que vamos a abrir aquí, ¿eh? Cinco balones con lo que cuesta ahorrar los GPs, lo que cuesta. He tenido a mi equipo de japoneses trabajando horas intensivas con lo de los GPs extra, y de rápido que se me van a ir. Vamos a ver si, por lo menos, me llevo una alegría. Vamos a ver qué puede ser. Es un portero, ¿qué es esto? ¡Es Casio! No ha habido muy buena puntería con ese primer balón de esta tanda de físico. Veamos si el segundo va mejor. ¡No, joder! Vamos a ver. Nada. Entonces, Daniels. Quedan tres de aquí, y luego vamos a ir ya con lo rico, que es este, aunque es nivel 1, pero es bola de oro o negra. Y luego vamos con el mejor de todos, que es este, que voy a abrir. Que es balón de oro o negra, pero a nivel 30. Tiene algo especial esto abrir balones. ¡Cómo mola, tío! Esa emoción, esa ilusión que tienes, ¿no? Y cómo esa ilusión, la mayoría de las veces, se ve truncada. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Cao es 10! Balón de plata. Bueno, es un poquito mejor. Esto es Zouma. ¿Es Zouma? Oye, pues Zouma 79 no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Zouma, que además está en el Stock City. Es un central muy bueno. O sea, vamos a ver los números que tiene. 79 de media, 1,90. No es nada lento para la altura que tiene. 82 de velocidad, 79 de fuerza explosiva. Recuperación de valor 82. 82 va muy bien de cabeza. En fin, buena regularidad. 5, marcanza, espíritu de lucha. ¡Qué gran central Zouma! Me gusta mucho, mucho. Zouma no está mal, la verdad. Zouma me ha gustado. De momento, es lo que más me ha gustado de lo que ha abierto. Vamos a ver si conseguimos superarlo. Un balón de plata va a ser difícil superarlo aquí. Nada, que no. Orion Romeo. Última tiradita de estos balones en los que te puede salir plata. Y después ya vamos con los dos últimos, con los dos mejores. Venga, vamos a ver si suertecita. Y terminamos con tres oros. Con tres oros seguidos. Eso estaría bien. Bueno, los dos últimos seguro. ¿Seguro? ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡No, qué mala suerte! ¡Joder! ¡No, tío! Fernando Pras. Y después de este disgusto que me acabo de llevar. Os juro que yo pensaba que iba a la negra por un instante. Y luego he tenido ahí incluso, no sé, la esperanza de que dice el saltito hacia atrás. Pero, qué va, tío. Qué disgusto. Vamos a abrir el Best of September de oro, mínimo oro, nivel 1. 95 o 97% balón de oro. Así que, eso, casi seguro, ¿no? Que toca balón de oro. Pero, pero en balón de oro hay unos cracks que flipas. Así que vamos a ver si me sale uno de esos. Un Mbappé. Un Werner. ¡Hostia! A ver. ¡No, tío! Digo, madre mía. Todavía me sale Mbappé, pero no. Era Gomis. Y ahora sí, último balón de este Balopening. Vamos a abrir el mejor de todos. El que sale a nivel 30. El mínimo balón de oro. O incluso, negro. Este Balopening va muy mal. Vale, está complicado ya poder arreglarlo. Pero aún tengo fe. Hasta el último momento se puede. Y vamos a ver. Venga, vamos a ver si sale uno de esos. Venga, por favor. Vamos. Tiene meneo. No es Mbappé. Casi no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, ya ni Carrasco. 84 de media. No está nada mal. Ya ni Carrasco, chaval. Pero, qué velocidad y qué regate tiene. Uf. Hostia, chaval. Es que, hostia. Regate de 90. Fuerza explosiva 90. Velocidad 90. Potencia de tiro 88. Creo que ponía. Control del cuerpo 77. Regular 5. Uf. Bueno, pues el crack del Balopening, ¿no? El mejor jugador de este Balopening ha llegado aquí en el último momento con Yannick Carrasco. Y así queda la cosa después del Balopening. Esto es lo que me ha tocado. Bueno, como veis he puesto ahí a Tonnarumma y a Renato Sánchez para alegrar un poco esto. Porque si no, solo con Carrasco iba a quedar un poco flojo, ¿no? Bueno, jugadores que se salvan para mí de este Balopening. Pues, Zouma y Carrasco. Y ya está. Y no hay más. No se salva nadie más. El resto, pues, este me viene bien porque es de Champions. El otro para entrenador. Estos dos van a ir directos a Tonnarumma. En fin, ha sido la presentación de Tonnarumma y de Renato Sánchez. Y ha llegado un crack como Yannick Carrasco. Bueno, no está mal, no está mal. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en más. Y hasta luego.